Bueno, ojalá así sea, todavía el profe no dijo quién jugaba, no dio ninguna confirmación, pero bueno, esperemos que si me toca hacerlo de la mejor forma, con mucha ilusión y bueno, tener un buen rendimiento. ¿Cómo ha asimilado la metodología de entrenamiento de Leonel Álvarez? No, bien, bien, los primeros días obviamente me costó un poco, pero creo que ya me siento a la parte del grupo. Mantener el cero como se viene manteniendo, me imagino que es una prioridad. Sí, sí, creo que obviamente la prioridad es ganar y jugar bien, yo creo que hay que seguir por la misma línea que venían haciendo los chicos, de hacerse fuertes defensivamente y bueno, tratar de las situaciones que tengamos concretarlas. ¿Llega bien físicamente? ¿Llega en óptimas condiciones para ese partido? Sí, sí, me siento muy bien, así que bueno, esperemos ver si tengo la oportunidad de jugar y hacer la mejor forma. Aquí se fue Diego Erner, que era un referente del equipo, se constituyó casi como un ídolo, hay mucha responsabilidad por llegar, digamos no a reemplazar, pero sí a ocupar esa posición. Sí, sé que Diego ha estado mucho tiempo acá, le ha ido muy bien, hoy está apoyando desde otro lado, pero bueno, desde el primer día que llegué también me dio su apoyo, tanto él como su familia, así que nada, le estoy muy agradecido y espero poder hacer las cosas bien para que, no para que se olviden de él, pero si no para yo dejar mi huella tanto como la dejó él. Matías, le han hablado un poco de los delanteros colombianos, que son muy rápidos, ¿cómo trabajar eso para evitar que de pronto ganen en velocidad o hacerlo bien con Hernán, por ejemplo, que va a ser su pareja en este partido? Bueno, tratar de cubrir espacios, de no dejar tantos espacios para que tengan tiempo de agarrar velocidad, y bueno, después como en todo fútbol hay delanteros rápidos, delanteros fuertes, delanteros con mucha técnica, pero hay que emularse a cada jugador y a cada partido. ¿Qué le dijo a Erner cuando tuvo la oportunidad de hablar con él? ¿De pronto qué recomendaciones le dio? No, no, futbolísticas, de la ciudad, de la vida acá, un poco en general. Muchas gracias. No, de nada. Gracias.